Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión les traigo un review de Viva la Juicy, de Juicy Culture. Espero que les guste. Si es la primera vez que ven alguno de mis videos, los invito a que se suscriban a mi canal y que no se pierdan los videos que tengo ya grabados y subidos a mi canal. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. Y bueno, voy a hacer una pequeña descripción de la caja para que puedan ustedes identificar cuando están comprando una fragancia original. Obviamente lo más importante es el código de barra, en donde diga donde se fabrica y donde se distribuye. Detalles como que tienen que tomar en cuenta es el color de la caja, como color bastante encendido. Es un fuchsia bastante, bastante bright, por así decirlo, y tiene letra dorada. El nombre de Viva la Juicy es un relieve que se puede sentir al tacto y tiene lo que es el nombre del fabricante y el tamaño de la caja. En la parte superior también tiene lo que es un escudo. Yo creo que toda la línea de Juicy Culture ha sacado diferentes escudos dependiendo de la fragancia y es algo que tienen que tomar también en cuenta. Esta es bastante sencilla. Solo dice love y tiene lo que es la cultura en Juicy. Tienen un banderín que dice lo mismo y tiene lo que son iniciales y una corona en el centro. En la parte laterales tiene lo que es la palabra love y también tiene cultura en Juicy. Y también está en el relieve. En la parte inferior de la parte trasera también tiene todo lo que tiene que ver con los ingredientes, el manejo del producto. Y todas las caras de la caja tienen lo que es detalles así dorados y tienen lo que son coronas en cada esquina. La parte de adentro también es la caja rosada y es bastante taña. O sea, cabe justamente solo el frasco del perfume. Una de las recomendaciones que les puedo dar es que tengan bastante cuidado al momento de sacarlo de la caja porque el envase es bastante, bastante pesado. No lo agarren del cuello ni lo agarren de la tapadera porque se les va a caer. Así de sencillo, no soporta el peso. La tapadera es una forma como de diamante pero es un plástico bastante opaco, por así decirlo. No brilla. Y tiene lo que es un chonguito, tiene un ganchito sosteniendo una jota con una corona en la parte de arriba. Otro pendiente que dice Kurtur que se puede utilizar como decoración una vez que ya no estén utilizando el frasco. Y lo que es el mismo escudo de lo que trae la caja. La corona, las iniciales y unos detalles un poquito más visibles en comparación a lo que es la caja. En la parte de abajo, igual que en todos los perfumes, trae el nombre, una pequeña descripción de lo que es el contenido del frasco como la cantidad de mililitros que tiene en sí el perfume. El perfume es un perfume de la familia olfactiva floral dulce. Tiene notas de salida como mandarina y vallas silvestres. Tiene lo que son notas de corazón como madres silva, cardenia y jasmin. Y tiene notas de fondo como ámbar, caramelo, sándalo, vainilla y praliné. Para mí este perfume es bastante gourmet. Es un perfume que no es para uso diario, al menos que tengas dinero como para estarlo reponiendo. Y es un perfume que para mí o para mi pH es bastante light. Yo creo que la mayoría de las críticas y reviews que he visto de este perfume es que la mayoría coinciden conmigo. Es que es un perfume que tiene una estela de aroma bastante bajo y hay que estarlo recargando. Es un perfume que está catalogado como gourmet, pero no tiene las notas de corazón, las notas de base que sean bastante fuertes para una mejor durabilidad. En comparación a otros perfumes de artistas que tienen esa característica que son muy buenos. Este perfume a mí me costó $61 más gasto de envío, pero me salió mucho más barato que comprarlo aquí porque es un perfume que anda como por unos $98 por ahí. Disculpen si escuchan ruidos, es que están construyendo cerca de mi casa y son ruidos que no puedo controlar. Y cada rato están martillando, pero bueno. Chicas, yo les recomiendo que este perfume lo prueben en su piel antes de comprarlo. Es una inversión bastante generosa, por así decirlo, bastante grande. Y no todas las personas creo que les vaya a durar mucho. Entonces yo les sugiero que vayan a una tienda, a una perfumería, lo prueben. No lo compren inmediatamente porque obviamente estas perfumerías tienen perfumes tester que son mucho más concentrados y el aroma tiende a cambiar un poco en comparación a lo que es el perfume comercial que ustedes compran ya directamente. Entonces sí, yo les sugiero que si es posible lo prueben un día, traten de experimentar las diferentes etapas del perfume. Familiarícense con él y si ustedes creen que ese perfume llena sus expectativas de acuerdo al precio, pues pueden comprarlo. Creo que es un perfume que es ideal como para un regalo, como para aniversario o ocasiones especiales. Yo no lo uso a diario, sinceramente es un perfume demasiado caro. Y es un perfume que tampoco lo puedo usar en época de frío porque no se siente. Si ya por cierto en ambiente normal pues ya es bastante light, ya en tiempos de frío pues se necesita más como aroma más balsámico o más powdery, ¿verdad? Como les podría decir, este es uno de mis perfumes favoritos. A pesar de que no dura mucho mi piel para lo que es el precio, me gustan. Es un perfume que lo volvería a repetir si tuviera la oportunidad de encontrarlo, igual de barato como lo compré hace un tiempo. Y bueno, chicas, este video es corto, no hay mucho que decir, pero es la misma recomendación desde siempre, ¿verdad? Que lo prueben en su piel para ver si les gusta. Y tomen varias opciones, coticen, miren a ver si les sale más barato comprarlo por internet. Coticenlo, a veces uno los puede encontrar más baratos en ebay en comparación a tiendas cercanas. Simplemente que ustedes se pongan en contacto con el vendedor para hacer lo que es el trato de envíos a su país y que lo envíe bien envuelto. Espero que les haya gustado, el video es corto. Espero que realmente haya cumplido con sus expectativas, que haya aclarado dudas. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia o algo que compartió conmigo, pueden dejarlo en la parte de abajo. Yo con gusto les voy a responder. Espero que pasen unas felices vacaciones y nos vemos en el siguiente video. Chau.